Y este sábado en jornada de tarde se va a celebrar en Nerja el Campeonato de Andalucía Absoluto donde el Bahía de Algeciras va a desplazar a un potente equipo de 36 atletas base de los equipos de primera división de la entidad. El objetivo será la consecución del mayor número de medallas posibles así como sus mejores marcas personales o de la temporada. Entre los atletas que van a competir podemos destacar las opciones de Iván Piñero en 200 metros, Noelia Maldonado en 400 metros y Ángel Álvarez y Alfonso Toledo en 800.